Música Dentro de muy poco tiempo, unas horas más, se celebra la festividad de Yavuot Y Yavuot es la festividad en la que se conmemora la entrega de la Torah El pueblo de Israel salió de Egipto en Pesaj y pasaron 49 días desde la salida de Egipto El día 50 recibieron la Torah Los hijos de Israel cuando salieron de Egipto contaban cada día Llegaron al día 49, el día 50 recibieron la Torah Estaban ansiosos por recibir la Torah y contaban cada día Nosotros también contamos cada día, desde Pesaj hasta Yavuot Y algo interesante que debemos destacar de esta cuenta es el trabajo espiritual Que se hace en esos 49 días, que se denominan los días de la cuenta del Omer también En esos días 49, que son 7 semanas completas, tal como está escrito en la Torah Contaréis 7 semanas completas, que son 49 días Se realiza un trabajo espiritual cada día ¿Y cómo se indica ese trabajo espiritual? Sabemos que el Eterno creó el mundo con 10 pronunciaciones Como está escrito en el tratado de Pirkeabot, con 10 pronunciaciones el Eterno creó el mundo Esas 10 pronunciaciones, y dijo Dios, sea luz Así hay 10 pronunciaciones que Dios dijo Dios dijo quiere decir que habló con la palabra, creó Esas 10 pronunciaciones están dispuestas en forma paralela A las 10 plagas que el Eterno trajo sobre Egipto Antes de liberar a Israel en Pesaj Dios trajo 10 plagas sobre Egipto Con esas 10 plagas Ablandó los corazones de los egipcios por un lado E inculcó la fe en el pueblo de Israel, el Eterno Como que él tiene poder para vencer incluso a un pueblo tan poderoso Al imperio egipcio, o sea que dos cosas Hizo aquí el Eterno con las 10 plagas Sublegó a los egipcios, los corazones, los doblegó de ellos Y inculcó la fe en los corazones del pueblo de Israel O sea que fue algo muy positivo para salir de Egipto con fe Eso de las 10 plagas Están dispuestas en paralelo, tienen un vínculo muy estrecho Las 10 pronunciaciones con las 10 plagas Solamente que las 10 pronunciaciones fueron para crear el mundo Y las 10 plagas para inculcar la fe en el pueblo de Israel Y para dominar aquel que se revela contra el Eterno Los egipcios se revelaron contra el Eterno Hacían todo tipo de idolatría y brujería Todo lo que está prohibido en la Torah ellos lo hacían Y después de hacer eso De el Eterno enviar 10 plagas contra Egipto El Eterno sacó a los hijos de Israel de Egipto De la esclavitud y los llevó al desierto Ahí en el desierto no hay nada, no crece nada Es un lugar ideal para indicar a una persona Que está desprovista de todo Necesita lo más indispensable No puede comprarlo Necesita que venga directamente del Eterno O encontrar un oasis O es imposible Hallar comercios que venden ¿Quién cruza por el desierto? Eso despierta la fe Por eso el Eterno sacó a los hijos de Israel al desierto Un lugar que despierta la fe Indicando que uno debe Tornarse como un desierto para recibir la Torah Es decir, desprovisto de todo No tengo nada, no soy yo quien obtengo mis ganancias Sino el Eterno las envía Y la fuerza que tengo para realizar mis actividades Todo viene del Eterno O sea que no es nada mío Hay que ser como un desierto Desprovisto de todo Para incorporar los conceptos de la Torah Que el Eterno nos quiere transmitir Y ahí sí Después de las 10 plagas Pasaron 49 días Los hijos de Israel salieron de Egipto Después de la última plaga La plaga de los primogénitos Donde el Eterno mató a los primogénitos de Egipto Salieron los hijos de Israel Contaron 49 días El día 50 recibieron la Torah La fiesta de Shavuot Y en esos 49 días Se realiza un trabajo Como dijimos espiritual Que también está relacionado con 10 ¿Por qué? Porque 10 son las emanaciones cósmicas Que el Eterno creó Antes de pronunciar las palabras Para hacer el mundo Este que nosotros conocemos Y todo el mundo de los ángeles Todo el mundo Todo el cosmos Lo hizo El Eterno A través de De la palabra Pero antes de la palabra Hizo 10 emanaciones de luz O sea La palabra Dio forma a esas 10 emanaciones de luz Que creó previamente Que se denominan En hebreo Sefirot Son emanaciones de luz De diferentes grados Y son 10 Es el elemento primario Para realizar la creación Antes de hablar Pronunciar palabras Emitir palabras El Eterno creó esa luz Es el ente primario Para trabajar Para crear el mundo Y esa luz Es la que mantiene al mundo Hasta hoy en día Porque son las fuerzas energéticas Y es como la electricidad La electricidad no la vemos Pero si no tenemos la electricidad Que corre por los cables No podríamos disfrutar De la luz eléctrica Que nosotros tenemos Y todos los artefactos Eléctricos Que en esta época Son imprescindibles Para poder vivir La época de la modernización Necesitamos Todos los artefactos eléctricos Para cocinar Para todo Necesitamos Y todo está dentro de Los cables Es una energía que no se ve Así está Dentro de Los cables espirituales La luz Primordial Que el Eterno creó En 10 niveles O sea que hay 10 niveles De luz Si observáis los cables De una casa También hay varios cables Por lo menos hay dos Uno Que es Vivo Y otro se denomina neutro O sea el que lleva La corriente eléctrica Y el que Trae de retorno La corriente O sea que se necesitan Por lo menos dos Que esos representan El rigor y la bondad En el lenguaje Cabalístico Que son dos también Rigor y bondad Dos alineaciones A través de esas dos alineaciones Pasan estas 10 luces Que dijimos Que son 5 Que están vinculadas Con la bondad Y 5 con el rigor 10 O sea que todo lo que hay En el mundo Está relacionado Con estas luces Primarias Que el Eterno creó Y eso tenemos que trabajar Estas luces Emanaciones de luz Que fue lo primero Que Dios creó Para hacer el mundo Están divididas En dos también En dos grandes grupos Que son 3 Mentales 3 luces mentales Tienen que ver Con la cabeza El pensamiento Y 7 Son Sensoriales Y también Están vinculadas Con la acción O sea que Esas 7 Inferiores Las 3 serían superiores Las del pensamiento La cabeza Las 7 luces Inferiores Que son las Que están relacionadas Con el aspecto sensorial Y con la acción Eso es lo que tenemos Que trabajar Desde El primer día Cuando se salió De Egipto Cuando termina El primer día De Pesach Se comienza a contar 49 días Hasta la entrega De la Torah El día de la entrega De la Torah Es el día 50 49 Es el trabajo Perfecto De combinación De estas luces Dijeron que hay 3 Que son mentales Esas no las trabajamos En los 49 días Sino que trabajamos Nuestros sentimientos Para Para realizar Nuestras acciones De manera apropiada Los sentimientos Serían Actuar con rigor Actuar con amor Con bondad Hay varias combinaciones Y son 7 Hay distintos niveles De emociones Y de acciones Hay 7 niveles Que van Desde el rigor Hasta el amor Uno También Puede Actuar Con equilibrio No se necesita Actuar Siempre Con rigor Extremo Hay que atenuarlo Con un poco De amor O Agregar Otra circunstancia La idiosincrasia Por ejemplo La idoneidad La ecuanimidad Hay muchos factores Que están dentro De esos 7 7 luces inferiores Vinculadas con los sentimientos Tienen todos esos Factores Ese tipo de Emociones Que son sensoriales Y Llegan a la acción Hay que trabajar eso Y si observáis En el número Nada más Dijimos que hay 7 De esas luces Vinculadas Con Con El aspecto sensorial Y con la acción Son 7 Si trabajamos Esas 7 Una La combinamos Cada día Tomamos la primera luz Que la primera luz De estas 7 Inferiores Que están vinculadas Con el aspecto sensorial Y con la acción La primera Se denomina Gesed Gesed Es bondad Y también amor Por lo tanto Tomamos la primera Y si son 7 Combinamos la primera Con la segunda Al día siguiente La primera Con la tercera Es decir Gesed El primer día Lo combinamos Con el rigor El segundo día Lo combinamos Con la Siguiente luz Que es la del Tiferet La luz del equilibrio Y así Vamos combinando Con las 6 siguientes El Gesed La bondad Lo combinamos Con las 6 Expresiones Sensoriales Y de acción Que Que Siguen Después de esa Luz Después tomamos La segunda luz Y la combinamos Con las otras 6 Después tomamos La tercera luz Y la combinamos Con Las otras 6 Y así Cuando combinamos Las 7 luces Con todas las demás 7 por 7 49 Quiere decir Que cada día Trabajamos Una combinación Específica De nuestras reacciones De nuestros sentimientos Para actuar Como es debido Así nos preparamos Para recibir la Torah De una manera Apropiada De manera tal Que nuestro cerebro Determine Nuestros impulsos Porque trabajamos Dijimos Las emociones Nuestro cerebro Capta La enseñanza Uno sabe No hay que difamar Una cosa es saberlo Y otra Llevarlo a la práctica Que trabajamos En esos 49 días Como llevarlo a la práctica Porque hay que meditar Y Después Llevarlo a la práctica Hacer el esfuerzo Para llevarlo a la práctica Buscar Ejemplos Metáforas Para Para tratar De De adecuarse A lo que se necesita Para llevar a la práctica Lo que se sabe A través del pensamiento Ese es el trabajo Que se realiza Y por eso En los Sigurim Los libros de oraciones Con cada día Que se cuenta De estos 49 días Que se denominan Días del Homer Cada día aparece Una combinación diferente Hesed Con Que es bondad Con Geburá Que es rigor Y así Encontraréis cada día Una combinación diferente Y se menciona Cuando se cuenta Hoy es el día Uno del Homer Hoy es el día Dos del Homer Homer era el nombre De Una ofrenda Por eso Denomina Días del Homer Cada día Se vincula Con una combinación De estas luces Que son Como dijimos Están vinculadas Con los sentimientos Y así Se lo menciona En los libros de oraciones Está escrito Combinar esta luz Con esta otra Es decir Esta sefirá Con esta otra Ese es el trabajo De cada día Y así Se llega Después de 49 días A trabajar Todos los sentimientos Para prepararse De una manera Óptima Para recibir La Torah Os deseo Un Muy feliz día De Shavuot La recepción De la Torah Así se llama La La festividad Que precisamente Significa Literalmente Semanas La fiesta De la semana Porque se cuentan Siete semanas Siete semanas Que tienen 49 días Os deseo que tengáis Una Muy Feliz Fiesta De Shavuot La fiesta de Shavuot La fiesta de la semana Para que podáis trabajar Cada uno Y yo también Todos los sentimientos Y actuar De la manera Correcta Durante esos 49 días Para actuar De la manera Correcta En la fiesta De Shavuot Vincularse directamente Con el Eterno Con buenos sentimientos Y buenas acciones Vamos a ver Gracias por ver el video.